¡Suscríbete al canal! Desde la histórica altura, donde el sol de tu madura le puso cerco a la muerte. Y aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, tu amandante se llevará. ¡Suscríbete al canal! Cuando todo santa clara, se despierta para verte aquí. Y aquí se queda la clara, la entraña de transparencia, de tu querida presencia, tu amandante se llevará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!